¡Una puta! ¡Me pueden chupar el aire! ...el esfuerzo de estar aquí estamos acostumbrados a movilizaciones con mucha más gente con muchos más tractores pero creíamos desde un ejercicio de responsabilidad que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer para estar aquí para que nadie se ponga malo para dar ejemplo a la ciudadanía pero para protestar de una manera muy clara como le corresponde a la provincia de Sevilla por qué estamos aquí y por qué debemos seguir en la lucha a mi espalda están los representantes de las cuatro organizaciones provinciales y también representantes de algunas de las organizaciones a nivel regional yo quiero agradecer también a los muchos alcaldes hemos tenido la oportunidad de saludarnos a algunos que nos acompañan hoy a los representantes de muchas cooperativas y a los representantes de muchos partidos políticos que hoy han querido acompañarnos en los problemas que tenemos los agricultores y los ganaderos que nos convocan hoy aquí quiero agradecer muy especialmente a los medios de comunicación a todos sin excepción gracias a ellos que nos permitís nos ponéis voz nos ponéis imagen gracias a vosotros podemos trasladar al resto de la ciudadanía el problema de la gente del campo y quiero agradecer a todos los que habéis estado aquí de primera hora a los que nos habéis acompañado en la trasera del campo del Betis al venir para acá con los tractores de verdad sin vosotros nunca tendríamos la voz y el altavoz que hoy nos permite trasladar a la ciudadanía y trasladar al Ministerio de Agricultura por qué estamos aquí y el por qué estamos aquí vamos a dar lectura ya se juega mucho en la actual reforma y no puede olvidarse que una parte muy importante del presupuesto existente para la PAN España lo han conseguido vosotros los agricultores y ganaderos andaluces en base a vuestro potencial productivo y por tanto en clara respuesta a nuestra relevancia agraria en el conjunto de España por tanto exigimos que se siga a nivel interno el mismo criterio defendido para que España siga manteniendo su peso específico en la paz dentro del conjunto de la Unión Europea de tal manera que ello sirva para defender que Andalucía no pierda presupuesto dentro de España manteniéndose la coherencia en el equilibrio entre territorios que ha caracterizado siempre al actual sistema nacional de regiones productivas de España rechazo al Real Decreto 41-2021 de convergencia por ser innecesario porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos en Andalucía y en nuestra provincia Sevilla y porque determina claramente las negociaciones de cara a la nueva PAC segundo solicitamos al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que sería acordado para el periodo actual y tercero exigimos al Ministerio de Agricultura que de cara a la nueva PAC de 2023 que se va a dilucidar en los próximos meses respete el modelo actual con el mayor número de regiones posible lo que refleja nuestra diversidad productiva evite la eliminación de derechos y también evite las normas referentes a la nueva definición de agricultores anuinos que provocan la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo así como los requisitos gravosos referentes a los ecoesquemas que suponen una mayor pérdida de renta de nuestros agricultores y ganaderos este es el manifiesto que vamos a entregar y que vamos a explicarle a su delegado del gobierno como máxima autoridad del Ministerio aquí en la provincia de Sevilla